Cuba, que no baila la salsa Cuba, que no baila la salsa Cuba, que no baila la salsa Dance the music I know I love But when I listen to you, I know it's called Cuba, que no baila la salsa Quiero baila la salsa Quiero baila la salsa Cuba, que no baila la salsa La salsa, que no baila la salsa ¡Gracias!